Sigo buscando ese lugar donde me ibas a enviar ¿Cuántas promesas soltaste sin más? Eres tu boca, un gran volcán No me quieras controlar Ya no creo en tu falsa verdad Bien a gusto tú estás sentado en tu propio pedestal ¿Por qué me sigues jugando a ser míos? En tu globo lleno de african Estaba oponiendo Ya no creo en la puta cabelé, no es tu error Si es tu nombre en mi Dios que permite mis enemas a guerra Tiene el dolor No soy más que un juguete en tus manos Un payaso vestido soy para ti Somos insectos en tu red, marionetas de tu piel Y la madre a ti tiene su inútil creación Diego, estás para ti a contemplar El mundo quizá por ti no está Si esta es tu voluntad Pudiendo sufrir debes disfrutar No alcanzo a comprender Ya no entiendo motivos y por qué Eres un charlatán ¿Tu paraíso dónde está? ¿Por qué sigues jugando a ser mi Dios? Que en tu globo lleno de aflito he estado No ponieras mi roña que rayo No alcanzo a la puta clave de nuestro error Si es tu nombre mi Dios que permite mi ser hasta la guerra Y también el dolor No soy más que un juguete en tus manos No soy más que un juguete en tus manos Un payaso vestido soy para ti Somos insectos en tu red, marionetas de tu piel Y la madre a ti tiene su inútil creación